Y a esta hora de la tarde llega nuestra compañera María Paula Garzón con todas las denuncias de la comunidad en nuestra sección Lente Ciudadano. Bienvenidos a Lente Ciudadano. Iniciamos en Barranca Bermeja, Santander, donde la comunidad del barrio El Paraíso asegura que los recibos del gas les están llegando excesivamente altos y que incluso el número en el contador no coincide con el del recibo. Aquí como está mostrando está en 1.88, 1.88, ahora vienen diciendo que hay una lectura entre 2.03, 2.03. No entiendo por qué ellos vienen a facturar cuando el servidor prácticamente no ha corrido para nada porque repito la casa está sola. Y continuamos en Bucaramanga. Un taxista nos envía este video donde se evidencia a un policía llevando en su motocicleta de parrillero a un civil. Esto está prohibido en el decreto. De igual manera el taxista asegura que se trataría de una mujer de la tercera edad. Y la buena acción del día es para Claudia María Valderrama, una presidenta de Junta de Acción Comunal de un barrio de Florida Blanca que decidió por su iniciativa recoger mercados para su comunidad ya que desde la Alcaldía Municipal no le ha llegado ningún tipo de ayudas. Estamos como cada lunes entregándoles a ustedes esta hermosa donación. Ustedes no se imaginan lo que yo camino para poderles conseguir a ustedes este granito de arena. Estamos solos. La Alcaldía Municipal no nos ha dado nada. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Pero recuerda que usted también puede enviarnos sus videos por medio de nuestra línea de WhatsApp al 310-245-8548. Nos vemos mañana con más videos aquí en Lente Ciudadano.